Muy bien, el resumen es el gol, sí, una pared aquí entre Clemente y Sánchez Minho, un remate al arco, intentó hacer el arco de Herdes y qué bien porque primero espera y después corre, para aludir el fuera de juego, con ese instinto que tiene Bland, un toque justo abajo mientras el arquero venía tapando el palo izquierdo. Brickstone, patrocinador oficial de la Coca-Cola.